Estas melodías nacen porque un corazón esté herido Y son unas melodías de vida en cuanto a tu tierra Canta Ari Cortés ¡La agrupación! ¡Cubia, Cubia! ¡Para todo el Perú y todo Sudamérica! Siempre unidos con la Corporación de Unas Internacional Te dejo libre Libre como el viento Pero te suplico que no vuelvas jamás Cuando te des cuenta que no vales nada Pero te suplico que no vuelvas jamás Cuando te des cuenta que no vales nada Si te vas No vuelvas nunca Así me duele el alma No vuelvas nunca Te dejo libre Libre como el viento Pero te suplico que no vuelvas jamás Cuando te des cuenta que no vales nada Pero te suplico que no vuelvas jamás Cuando te suplico que no vales jamás Cuando te suplico que no vales jamás Cuando te des cuenta que no vales nada Alguien le apache Alguien le apache ¿Quién se te acuerdan? Alguien le apache Alguien le apache Alguien le apache Alguien le apache Para radio Amistad Amistad Folklor tropical Ese zurdo Toda la vida Huacayo Perú Promotora Torres Huiti Torres Rumichaca Huacayo Perú Vaya Recorriendo todo el Perú Todos los guerreros del Perú Revisa Hermano Santís Con la vida Paragalindo Confecciones Gaona Maxito Max Que bailo que bailé Esa chiquita Que goce que goce Esa plaquita Que bailo que bailé Esa chiquita Mamanchita Mamau Que alunión Y hasta chayban a pachacujima Mami Mami Mami